Hay razones especificas en mi que me dicen que para sobrevivir Necesito de tus besos, necesito de tu cuerpo, porque de mi ahora tu te quieres ir Y a pesar de todo, quiero reintentarlo de una manera especial Necesito estar contigo mi amor, y llenar de besos en cada rincón Hacerte el amor, con esta canción, que en mi piel respiren la satisfacción Dame tu calor Déjame reintentarlo mi amor, Pirlán García Y a pesar de todo, quiero reintentarlo de una manera especial Necesito estar contigo mi amor, y llenar de besos en cada rincón Hacerte el amor, con esta canción, que en mi piel respiren la satisfacción Necesito estar contigo mi amor